Extrañados se muestran los integrantes de esta familia, a raíz de que no entienden por qué desde la institución educativa Alfonso López le fue negado el cupo a un integrante de su núcleo. Esto porque según ella no se le quiso recibir un oficio en la institución educativa en donde pedían claridad frente a la decisión que se tomó con su nieto. Sin embargo desde esta mañana se encontraban haciendo los trámites tanto en la institución como en la jefatura de núcleo del municipio de Ocaña.